Hija de Mirta y Aldo, tiene 30 años, Paula Belén Pareto, dice que se va a dedicar a la medicina, al menos eso se prometió y le prometió a muchos, luego de obtener una medalla como la que ha conseguido, la medalla dorada. Qué maravilla, el sueño cumplido. Claro que sí. A ver, Pareto en acción, el festejo y la palabra apostilla. Allí la tenemos mostrando la medalla dorada, el aplauso de todo el estadio, en el Arena Carioca 2, un estadio que estaba colmado. Allí vemos algunas banderas japonesas, claro, porque enfrentó a una japonesa, a una húngara y a una rusa. Y aquí la tenemos en acción, queriendo ver a Pareto, un metro cincuenta. Por eso la peque, ¿no? Por eso la peque. No hay nada que aclarar, ¿no? Pero cuánta pasión se pone al deporte desde hace mucho tiempo, habiendo logrado allá por 2008 la medalla de bronce, convirtiéndose en una de las primeras ganadoras a nivel mundial. Enfrentó a rivales durísimas, según dicen los que saben de este deporte. Sí, y en este caso la surcoreana, que fue el último escollo en la final antes de coronarse campeona. Allí está. Increíble, la verdad que no lo puedo creer todavía. Feliz de poder disfrutarlo con toda la gente que pudo venir a verme. Así que creo que se dio algo soñado, que toda esta gente que vino, creo que es la que tenía más fe que yo e hizo que esto sea posible. Así que agradecerle a todos ellos. Nadie tenía más fe que vos, me parece, Paula. Tuvo mucho que ver con tu forma de combatir. Yo creo que sí, obviamente me tengo fe, siempre digo, si no me tengo fe no vendría a pelear. Pero sabía que era muy complicado. Y todas las personas que me vinieron a ver estaban más convencidas que yo que esto se iba a dar. Así que nada, estoy más que feliz. Todavía no lo puedo creer. Y nada, agradecerle a ustedes también por el apoyo. ¿Cuál es la clave de esta medalla de oro? La fe, creo. La buena energía de toda esta gente que vino. La esperanza de todos de saber que se puede. Y nada, eso. Pero principalmente la fe y la confianza en el trabajo que hacemos todos los días. Sos leyenda del deporte. Sí, en verdad no dije que era el último, dije que sí. Iba a ser lo último hasta el momento. Yo nunca pongo un fin porque lo puse en Beijing, lo puse en Londres y hoy estoy acá. Así que la idea era poner foco. Ahora no sé qué viene, la verdad hoy me voy a dedicar a disfrutar. ¿Astón qué puede ser entonces? Ahí se puede ser. Vamos a pensarlo, hoy quiero disfrutar esto.